Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema fascinante, ¿por qué las personas inteligentes tienden a preferir la soledad? Si siempre te has considerado una persona de intelecto agudo y te sientes más cómodo en tu propio espacio, este vídeo es para ti. Vamos a descubrir juntos por qué esto sucede. Para comenzar, es importante entender que la soledad no siempre significa estar solo. La soledad es un estado mental y puede experimentarse incluso cuando se está rodeado de otras personas. Algunos de los más grandes pensadores, escritores y científicos de nuestra historia han valorado su tiempo en soledad para reflexionar, crear e innovar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las personas inteligentes suelen gravitar hacia este estado? En un estudio realizado por los psicólogos Setouchik Nasahwe y Norman Lee, se descubrió que las personas con un coeficiente intelectual más alto eran menos propensas a sentirse satisfechas con la vida si socializaban con sus amigos más a menudo. Según ellos, las personas más inteligentes podrían tener menos necesidad de interacción social para ser felices. Una de las posibles razones de esto es que las personas inteligentes pueden estar más centradas en objetivos a largo plazo. Pueden optar por utilizar su tiempo de manera más eficaz para alcanzar estos objetivos, en lugar de socializar. Además, también podría ser que las personas inteligentes tengan una mayor capacidad para entretenerse a sí mismas y disfruten más de la reflexión interna. Sin embargo, es importante recordar que la soledad se puede utilizar como una herramienta. Al igual que cualquier herramienta, su utilidad depende de cómo se use. La soledad puede ser una gran oportunidad para la introspección y el autoconocimiento, pero también es esencial equilibrarla con momentos de interacción social. Otra razón por la que las personas inteligentes pueden preferir la soledad se relaciona con su capacidad para la autoreflexión. La autoreflexión es la capacidad de hacer preguntas profundas y reflexivas sobre uno mismo y el mundo que nos rodea. Las personas inteligentes tienden a ser altamente autoreflexivas y disfrutan del espacio y el tiempo que la soledad ofrece para este tipo de pensamiento profundo. La inteligencia puede también correlacionarse con una mayor tolerancia a la soledad. Al entender y aceptar que la soledad es una parte natural y saludable de la vida humana, las personas inteligentes pueden estar menos inclinadas a temer o evitar la soledad. En cambio, pueden verla como una oportunidad para la reflexión personal, el crecimiento y el desarrollo de sus propias ideas y proyectos. En resumen, si eres alguien que prefiere la soledad, esto puede ser un indicador de tu inteligencia y capacidad para reflexionar profundamente sobre el mundo. Pero recuerda, equilibra la soledad con la socialización para mantener un bienestar mental saludable. Como dijo el filósofo Friedrich Nietzsche, el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo, y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Espero que este contenido te haya parecido interesante. Si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Hasta la próxima.